La temporada 4 recargada está prácticamente a la vuelta de la esquina y de una vez les digo la fecha de salida es el 12 de julio a las 9 de la mañana hora del pacífico, en horario del centro sería más o menos a eso de las 11 de la mañana. La predescarga debería salir mañana mismo y al tiro porque siempre que sale una nueva actualización, por algún motivo el juego te pide reinstalar otros paquetes de contenido si no es que todos. Lo digo porque me suele pasar mucho y hay varios de ustedes que también. Pero como pudieron ver en el roadmap el mayor atractivo de esta nueva actualización es por supuesto la colaboración con la franquicia de The Voice, así que empezaremos a hablar de todo lo que esta colaboración trae, empezando por supuesto por las skins. La primera de ellas es The Starlight, su lote saldrá el mismo día que sale la actualización, es decir el 12 de julio. El siguiente es Homelander, su lote saldrá hasta el día 16 de julio. Y finalmente tendremos a Black Noir, el cual saldrá hasta el día 20 de julio. Cada lote costará, como no, 2400 cutpoints y tendrán algunos otros objetos tematizados de cada personaje, como podrían ser proyectos de arma, amuletos, stickers, pantallas de carga, etc. Y si se están preguntando si eso es todo, pues no. Otra cosa que llegará es una nueva característica de tiempo limitado para las partidas de Warzone, siendo esta nueva mejora de campo, el compuesto V. Al obtenerlo te dará, de manera totalmente aleatoria, uno de los siguientes 4 superpoderes, los cuales podrán activarse en cualquier momento. Supersalto, este es un superpoder relacionado al personaje de Queen Meep, básicamente y como su nombre indica, tendremos la capacidad de cargar un supersalto. Entre más carga, más alto y más lejos iremos, por supuesto no sufriremos daño por caída, y es más, nuestro aterrizaje podría provocar daño a cualquiera que esté cerca, es como un splash damage. Carga de electroshock, con este poder podremos provocar una poderosa explosión eléctrica, que hará daño a jugadores o bots, así como desactivar vehículos o destruir equipamiento cercano. Es como una supergranada PEM humana. Si no estoy mal, este poder se relaciona con Starlight, pero capaz me estoy equivocando, si hay algún experto de The Voice, podría decirme si me equivoco o no. Visión láser, evidentemente está relacionado con Homelander. Al activarlo, el operador flotará y lanzará rayos láser desde los ojos hacia la dirección que esté mirando. El blog recalca que activar esto podrá dejar expuesto al operador a fuego enemigo, lo cual es un buen counter para que no esté tan roto. Teleport, el último, teletransportación. Dicho poder incluso puede verse, o mejor dicho, pudo verse, en la última temporada de la serie, y fue usado por Hugh, o Hughie, no sé cómo se dice. Si no han visto la serie y no se dan una idea de cómo funciona, al activar esta madre, tu operador se teletransportará a donde esté mirando. Considero que bajo un buen uso, este poder puede estar bastante bueno, bastante roto, se puede aprovechar muy bien, y me parece de los más útiles. Para finalizar con esta característica de los poderes, es importante destacar que también estará disponible en DMZ, pero ahí será más rara de conseguir, así como también si te eliminan, la perderás como cualquier mejora de campo, ya sea en Battle Royale, en Resurgimiento o en DMZ. Por otro lado, tendremos el desafío de camuflaje Diabolical, algo también relacionado a la franquicia. Y como otros desafíos de camuflaje, que hemos tenido tanto en Modern Warfare 2 como en Warzone, tendremos que hacer diferentes objetivos con diferentes tipos de arma para obtenerlo. Algo muy simple. Y ya lo último de esta colaboración es que tanto Bundle como Almazra tendrán material promocional de la serie por el mapa. Espectaculares, pósters, grafitis y demás. Yendo ahora con cambios o novedades dentro de los modos, tendremos que Bundle estará disponible en Battle Royale con 72 jugadores, disponible para cuartetos, tríos, dúos e individual. Pero no se preocupen, Bundle también estará disponible en Resurgimiento. Vaya, un modo no quita el otro, pues. Algo importante a mencionar es que con la llegada de Bundle a Battle Royale, tendremos un nuevo mapa para el Gulag, el cual estarán viendo ahora mismo. Otros cambios menores es la llegada de un contrato para Warzone, el hackeo de contratos. Si ustedes son jugadores de meseta, ya se la saben, es literalmente el mismo, solo que ahora en modos Battle Royale y Resurgimiento. Hackear tres teléfonos de contrato y empezar a recibir dinero progresivamente. También tendremos globos de redespliegue portátiles como nueva mejora de campo. Pero solo estará disponible en Bundle, exceptuando de meseta. No estará disponible para Almazra ni para Shika Island. Algo que llegará a Bundle es una especie de evento in-game llamado Occupation Scan. Para simplificar, de forma totalmente aleatoria, pasará un barrido de escáner por el mapa que marcará a todos aquellos jugadores que o no estén pecho a tierra o que no estén sumergidos en el agua. Vaya, toda China sabrá que estás ahí. Terminando con lo que respecta a Warzone y sus modos, iremos al resto de cosas para Modern Warfare 2. Como es el final de las raids con el capítulo 4. Mismo que estará disponible el mero día que salga este pedo, algo importante a mencionar es que muy seguramente el final de esta raid sea un primer vistazo oficial al que, bueno, mejor dicho, al juego que saldrá a finales de este año. Modern Warfare 3. Así que, al tiro con eso. Para multijugador, no hay mucho a destacar más allá de la llegada de Bundle Waterfront como mapa 6 contra 6. Y no creo que esté de más decir que este mapa es extraído directamente de una zona de Bundle. En específico, de ese sistema de casas flotantes que está como en el sur del mapa. Otra cosa, llegará una nueva arma siendo la escopeta MX Guardian. Y la misma se desbloqueará mediante como una sección del pase de batalla que actualmente está como confidencial. Pero la misma ya estará como disponible para todos el 12 de julio. Dicha sección contará con 5 recompensas, pero estas no se desbloquean con fichas, sino con desafíos. Evidentemente relacionados al uso de escopetas. Por ejemplo, hacer 10 tiros a la cabeza o conseguir 10 medallas de un tiro a una baja. Son un total de 4 desafíos, complétalos todos y tendrás la nueva escopeta para usarla. Y prácticamente eso es todo. Como pueden ver, el mayor atractivo es lo relacionado a la colaboración de The Voice y la nueva Raid. No es mucho contenido, de hecho podríamos decir que es la recarga de temporada menos recargada. Pero díganme qué opinan en los comentarios. Si te gustó este video ya sabes qué hacer y nos vemos en un próximo video, short, directo, lo que sea. Adiós. 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 Adiós.